La Vida Son hermanos Y en los próximos 45 minutos Pero la familia no se me pegue Ustedes van a dar todo por su familia ¿Quién fue, pana? Piensa en tu hermanito ¡Oye! No voy a hacer que le pase algo Ay, híjole, se va a salir de esa vida No vaya a dejar solo, hermano Crecieron juntos compartiendo un sueño Tú fuiste un regalo Pero ahora, un secreto los separa ¿Quién más estaba ahí? ¿Tú eres policía o qué? Nadie sabe si no tú ¿Los contratos o ninguno? Juntos nadie nos gana Listo Doble morada El destino está a sus pies La vida Está en juego Hermano Vencidos Que el juego va cero a cero En la emisión de Noticias Globovisión Les contamos una buena noticia Y es que el realizador Cinematográfico venezolano Marcel Raskin Es el ganador Con su película hermano Su ópera prima De uno de los premios Más importantes Del gran evento ruso El Festival Internacional Cinematográfico De Moscú Por eso Venezuela tiene motivos Para celebrar en este momento La película Que contó con la producción De Enrique Aular De AMB Producciones El presidente del jurado El director francés Luc Besson Cineasta Director de películas Como El Profesional La Femmiquita El Quinto Elemento Y otras Fue el encargado De entregarle el galardón Al venezolano Marcel Raskin En una ceremonia En la que este film Venezolano Se disputaba El Grand Prix Con una cinta polaca Y otra albanesa Se trata De la 32ª entrega Del Festival Internacional De Cine de Moscú Uno, si no el más importante Uno de los más importantes En el viejo continente Y esta película Hermano Por cierto Se va a estar estrenando En Venezuela El 2 de Julio Se trata de la historia De dos hermanos Que siempre vivieron En un peligroso barrio De Caracas Y que comparten Su afición Y su calidad Por el fútbol Pero a quienes Distintos motivos Los hacen enfrentar Una cruda realidad La película Está protagonizada Por los noveles Eliu Armas Y Fernando Moreno Hermano ¡Qué parola espectacular De ese baño ¡Qué zapatazo! ¡Así se juega Venezuela! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!